CERCA DE 4.000 JOVENES PROCEDENTES DE DIFERENTES PREPARATORIAS Cerca de 4.000 jóvenes procedentes de diferentes preparatorias, conocieron las opciones de licenciatura que ofrece la Universidad Iberoamericana. En las explanadas, pasillos, aulas, salones y jardines de la Ibero, se instalaron estantes informativos en donde se orientaron a los pro-universitarios con diferentes conferencias, simulacros, juegos, exposiciones y trivias. También hubo una muestra de las actividades que ofrece la Universidad, como capoeira, taekwondo y baile de salón. Los pro-universitarios también se divirtieron jugando ping-pong, tiro al blanco y videojuegos. Al final de su estancia, los jóvenes plasmaron en una lona algunas frases en las que mencionaban lo que más les había gustado de la visita. ¡Suscríbete al canal!